¡Ya les llamó! A sus señales Este es el cumpleaños del buen Rafa ¡Bravo! 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 Salisados y bachaceros de oriente Salisados y bachaceros de oriente ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora se suelgo Al bailar con ella Y mi corazón Trago mi amor en la noche aquella Todo fue bonito Yo platiqué con ella Y nos fuimos juntos Estarán cargando bajo las estrellas ¡Por eso vivo! Soñé contigo, soñé Desde aquella noche Cuando te besé Repítelo otra vez Soñé contigo, soñé Que tu mamá y tu mamá me querían, oye Y que tú eras mi bebé Ay, mi bebé Soñé contigo, soñé Que el amor llegó hasta el cielo entre yo Y en las lunas de café Soñé contigo, soñé Con agua que te te ríe que tú querías Con azúcar y tres de café Y tres de café Y tres de café Ella no me ve Pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué Yo no me explico Le gusta lo peor, no le gusta lo bonito Ella no me ve Pero me extraña Y su familia me está haciendo una campaña No sé por qué Yo no me explico Le gusta lo peor, no le gusta lo bonito Ay, por yo Ay, por yo Si a la niña le gusta lo peor, no digan que no Ay, por yo Ay, por yo Ay, por yo Si a la niña le gusta lo peor, no digan que no Ay, por yo Ese mismo lanzador, no tiene comparación Cuando no tocas mis compañeros, yo me voy para el disco Para bailar, para bailar, para vacilar Mira cómo me siento, mira cómo me siento Bailando este rico son, eso yo te lo aseguro Que tiene el sabor humano, y gozarás de lo duro Bailando bailar, para chavar, para vacilar Bailando peligro en la regla Bailando ritmo vacilo Bailando bailar, para cerro de pichina Bailando bailar, para cerro de pichina Bailando bailar, para cerro de pichina ¡Aplausos fuerte para la gente de Sabao y esta gran generación rítmica que nos presentan en esta noche para celebrar al buen año!